¿Quiere que le baile? Haría eso por mi ¿Cómo? Haría eso por mi ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? Haría eso por mi Ay, me he espantado a mi mismo Me acabo de auto espantar Ya no quiero seguir aquí ¿Quiere que le baile? Haría eso por mi Me he hecho tu miedo Pues si no lo dije yo Le han puesto la canción No, ya lo sé, ya lo sé Es algo que tú podrías decir Ya, pero no lo hice